El episodio comienza en la montaña de Jake y vemos que se encuentran emocionados por la lluvia de meteoritos, de repente llega una reportera junto a su gatito y ella comienza a grabar lo que está sucediendo en el observatorio de Bahía Aventura, después se acercan a ella y la alcaldesa está emocionada de conocerla en persona, la reportera les comienza a contar que vino para grabar la lluvia de meteoritos y que le gustaría poder ver uno de cerca, por lo que los Pau Patrol la invitan a la base para que vea el meteorito, nos vamos fuera de la base y la reportera se encuentra grabando el meteorito de los Pau Patrol y dice que gracias a él obtienen sus poderes, por lo que el gato se va en camino a la base y trata de robar el meteorito, pero vemos que sólo consigue un pedazo, lo cual le otorga la capacidad de hablar y de nuevos superpoderes iguales a los de los Mighty Pups, nos vamos a Bahía Aventura y todas las personas se van de la ciudad para ver la lluvia de meteoritos, por lo que el gato aprovecha y comienza a robar materiales para construir su propio cuartel, mientras que Hamdinger va en camino a la ciudad para conseguir unos tulipanes, pero de repente se da cuenta de que el gato tiene superpoderes y se sorprende al escuchar que puede hablar, después el gato le muestra que tiene los superpoderes de los Mighty Pups, por lo que Hamdinger le propone que se una a su equipo, pero el gato le dice que él será el jefe, después el gato cambia su nombre y dice que ahora será conocido como Copycat, mientras que Hamdinger ahora se conocerá como el niño nuboso, nos vamos con el cartero y se da cuenta de que las vías del tren fueron robadas, por lo que se comunica con los Pau Patrol para explicarles que alguien se robó las vías del tren, después Ryder les habla a los Pau Patrol y ellos se reúnen para escuchar la misión, Ryder les comienza a contar que apareció un nuevo villano, el cual tiene superpoderes y que robó las vías del tren, por lo que deben reparar las vías del tren y buscar al villano, los Pau Patrol suben a sus vehículos y se van en camino a la ciudad para detener al villano, los Pau Patrol llegan a las vías del tren y comienzan a usar sus poderes para hacer las reparaciones, mientras que la reportera comienza a grabar todo lo que está sucediendo, pero de repente se dan cuenta de que el tren viene en camino, por lo que Rubble usa su vehículo para que vaya más lento y así Rocky tenga tiempo para hacer la reparación, nos vamos con el niño nuboso y vemos que diseñaron sus nuevos disfraces, de repente llega Skye y le dice a Ryder que el villano es un super gatito, después vemos que Copycat logró construir su cuartel y dice que conseguirá un meteorito más grande que el de los cachorros, se hace de noche y vemos que Copycat se roba el telescopio, después vuelve a su cuartel y dice que usará el telescopio para conseguir un meteorito, Copycat comienza a ver por el telescopio y activa un electroimán para atraer al meteorito, por lo que Rocky comienza a usar su poder para desarmar el dispositivo, pero vemos que Copycat lo consigue solucionar, ellos se dan cuenta que el super gatito tiene los mismos poderes que los Mighty Pups, después Ryder les muestra sus nuevos vehículos, los cuales pueden volar con el uso de sus poderes, comenzamos a ver que se encuentran distrayendo a Copycat para que puedan aprovechar para desactivar el dispositivo, nos vamos con Copycat y le tratan de explicar que el meteorito puede destruir la ciudad, pero de repente se da cuenta de los otros cachorros y los consigue detener antes de que desactiven el dispositivo, los Paw Patrol se reúnen y vemos que Chase y Marshall consiguieron un nuevo poder al chocar sus patas, a lo que Ryder les dice que se cargaron el uno al otro y que gracias a eso obtuvieron nuevos poderes, después los cachorros hacen uso de sus nuevos poderes y consiguen detener la caída del meteorito, el cuartel de Copycat está a punto de caerse y vemos que él se va huyendo, por lo que Ryder les dice que ellos también se carguen y vemos que Rocky obtiene una visión de rayos X, mientras que Skye consigue el poder de controlar el clima con el cual consigue evitar que se caiga el cuartel, pero vemos que el niño nuboso comienza a caer y que logra ser salvado por el nuevo poder de Zuma, Rubble utiliza su nuevo poder para evitar que el cuartel caiga sobre el de ellos, después los Paw Patrol se llevan el telescopio y dicen que no descubrieron la identidad del villano, mientras que vemos que el copycat se consiguió ocultar, el siguiente episodio comienza en vallaventura y vemos que los Paw Patrol están buscando al capitán turbot, debido a que se encuentra perdido dentro del drenaje, de repente escuchan un ruido y vemos que pudieron encontrar al capitán turbot, después Chase va por su vehículo y utilizan la grúa para poder salvarlo, mientras que a lo lejos vemos el regreso de la villana, la cual intenta robar el auto de la reportera, pero de repente es detenida por el gatito, el cual se presenta como copycat, después vemos aparecer a Harold y ellos le dicen que también son unos super villanos, pero que perdieron sus poderes, el gatito les muestra que tiene los mismos poderes que los Mighty Pups y que los consiguió gracias a un colmillo de meteorito, después llega Hamdinger y copycat lo recuerda como el niño nuboso, ellos comienzan a decir que se quieren vengar de los Paw Patrol, por lo que se van a la guarida de Hamdinger para pensar en un plan, copycat les dice que primero los ayudará a recuperar sus poderes y Harold le muestra unas placas de energía con las cuales consiguen recuperar sus poderes, después salen de la cueva y dicen que con sus poderes son un mejor equipo que los Paw Patrol y que les robarán el meteorito para que pierdan sus poderes, nos vamos a la ciudad y vemos que los villanos utilizan sus poderes para llevarse el barco del capitán turbot arriba de un volcán, mientras que los Paw Patrol se encuentran jugando, pero de repente reciben una llamada del capitán turbot, el cual les dice que necesita de su ayuda debido a que copycat está de regreso, por lo que Ryder les habla a los Paw Patrol y ellos se reúnen arriba de la base para escuchar la misión, Ryder les comienza a contar que copycat está de regreso y que deben evitar que el barco caiga en el volcán, después los Paw Patrol suben a sus vehículos y se van en camino para salvar al capitán turbot, por lo que los villanos aprovechan y comienzan a robar el meteorito de la base, mientras que los Paw Patrol consiguen llegar a tiempo y logran salvar al capitán turbot, volvemos con los villanos y vemos que ocasionaron que el meteorito pierda su efecto, lo cual provoca que los Paw Patrol pierdan sus poderes y que vuelvan a la normalidad, por lo que Ryder dice que todos suban al barco para poder evitar que caiga dentro del volcán y vemos que el plan si funcionó, después se van de regreso en el barco del capitán turbot, mientras que los villanos se dan cuenta de que rompieron el meteorito y que perdió sus poderes, copycat se comienza a llevar el meteorito, pero vemos que ellos comienzan a pelear y provocan que se caiga un pedazo de meteorito, de repente llega la reportera por lo que copycat dice que la va a impresionar, después Ryder recibe una llamada de la alcaldesa y le informa que los villanos formaron un equipo, por lo que ellos se van de regreso al cuartel y al llegar se dan cuenta que robaron el meteorito, nos vamos a la ciudad y se encuentran buscando al equipo de villanos, pero vemos que se consiguen escapar, de repente vemos llegar a los super gemelos los cuales dicen que vienen para poder ayudarlos, Chase consiguió oler un pedazo del meteorito por lo que se van a buscarlo, mientras que los villanos continuaban peleando y vemos que se les cae el meteorito, lo cual provoca que comience a caer a gran velocidad, Chase logra encontrar el pedazo de meteorito y vemos que todos consiguen de nuevo sus poderes, después se van en camino y utilizan sus poderes para evitar que la bola de nieve cause algún desastre, Marshall usa su poder para derretir la bola de nieve y se dan cuenta que se trataba del meteorito, mientras que los villanos continúan peleando y vemos que pierden sus placas de energía, por lo que copycat se despide de ellos y después se comienza a robar el meteorito, pero vemos que los gemelos utilizan sus poderes y consiguen evitar que se robe el meteorito, copycat dice que regresará y después se va huyendo, volvemos con los paw patrol y les dan las gracias por haber salvado a la ciudad, así termina el especial, no olviden suscribirse y dejar un me gusta y comenten que más películas les gustaría ver en el canal, los saludos de este vídeo son para Dominic, Lidia, Imano, Ezequiel, Miguel y para el gatito pro, no olviden comentar los que quieran salir en el próximo vídeo.